Hay gente que lucha muchos días, que son más buenos, hay gente que lucha muchos años y son los mejores, que por ahí los que luchan toda la vida. ¡Venido! He ido a los sitios más increíbles, a los que mataron a los maquis, pero que a la vez eran sitios de participación. Uno de ellos se lo fui a ver y salió. Un bambi de estos así corriendo y tal, que salió corriendo a hacer sitios, no lo habían matado, salió de película todo. Y luego eso sí, con una voz. El corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Siempre os empiezo hablando de los cambios meteorológicos, de la temperatura. Hoy hace muy buena temperatura, hace un calor entre primavera y verano. Y hace calor porque del tema que voy a hablar, evidentemente, genera en nosotros una alta temperatura. Porque hoy tenemos con nosotros a la misma periodista desde el siglo pasado. Periodista de información política, comprometido, un hombre de izquierdas, que ahora se ha dedicado a hacer un libro que desde mi punto de vista es muy interesante. Un libro que lleva por título Imprescindibles. Imprescindibles en la historia de los maquis. La gente que después de la victoria, entre comillas, de la dictadura, de los farcistas, que arrasaron con la República, con las libertades, todavía lucharon. Desde las montañas españolas, entrando desde Francia para combatir la dictadura. No pudo ser, pero la historia sigue presente. Raimundo. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Una hora de estar aquí porque, que sepan los espectadores, que nos conocemos de hace 30 años y ya andábamos dando caña tú con las muletas y yo como podía con la pluma. Pero vamos, sí es una gozada estar aquí. Pues cuéntanos qué es Imprescindibles. Los Imprescindibles. Los Imprescindibles. Entonces está tomado, para que se haga una idea de la gente de por qué ese nombre, de la famosa frase de Bertolt Brecht, que por cierto hasta canta Silvio Rodríguez en Sueño con serpientes, cuando dice, hace una pequeña cita y luego empieza Sueño con serpientes, que es una muy famosa frase de Bertolt Brecht que dice que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son muy buenos, hay gente que lucha muchos años y son mejores, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los Imprescindibles, decía. Y entonces es un homenaje a los guerrilleros antifranquistas, que le llamamos maquis para que un poco, porque es más popular, pero son guerrilleros antifranquistas. Lo sabía antes de que existiera incluso la palabra maquis, porque maquis viene de Francia, de los que lucharon contra los nazis en Francia, los que tomaron París. Los primeros que tomaron París y liberaron París fueron los maquis españoles que luchaban en el ejército francés, pero como guerrilleros. Entonces, de alguna manera es una reivindicación. En realidad es una novela, pero basada toda en documentos históricos, con juegos literarios, donde, por ejemplo, el protagonista de Las uvas de la ida, Steinbeck, que se llama Tom Joad, está en un grupo guerrillero, y viene Hemingway, que es lo que cuento, sin embargo, la otra parte histórica. Hemingway se documentó para los personajes de por quién doblaron las campanas, pero se documentó gracias a Mansurov, que se llamaba Santi aquí en la guerra civil española, y era el consejero militar de Durruti, que era del GRU, del Servicio Secreto, pero militar, no de los policías soviéticos, que eran los peores. Era un militar de carrera, pero espía. Y guerrillero. Y entonces este fue el que creó, en parte, el 14 cuerpos de ejército guerrillero de la República, que fueron los primeros que empezaron a funcionar como guerrilleros, ya organizados dentro del ejército popular. ¿Cuándo se monta y cuándo se disuelve las distintas unidades guerrilleras que funcionaron por las montañas españolas? Bueno, no, no es que, vamos a ver, hay guerrilla, nada más empezar la guerra civil, primero espontánea, por ejemplo, los farangistas gallegos van hacia el norte, al frente del norte de Asturias y tal, y según pasan por Ponferrada y León y tal, van matando a todo lo que pillan, que es de República Notar, y la gente se va al monte, los socialistas y tal. Algunos se van al frente y son muchos guerrilleros, luego históricos, como por ejemplo Girón, que no es el Girón de Velasco, sino nuestro Girón, que era un gran Manuel Girón, el último guerrillero vivo en…, perdón, vivo, el último guerrillero vivo que queda ahora, que es Francisco Martínez Kiko, estaba en su grupo. Lo mataron en el 52 y era un mito allí en León, porque la Guardia Civil dijo tres veces que lo había matado. Y luego al final se descubría que no, que estaba tan vivito y coleando y volvía a hacer una de las suyas, como ellos mandaban. ¿Y Girón, que era un mito? Pues, por ejemplo, Girón es un ejemplo de los que unos cuantos se van a luchar al ejército republicano en Asturias, pero cuando cae Asturias se vuelven hacia León y ya allí habían quedado algunos que no habían podido ir al frente, que están en las sierras, defendiéndose para evitar que les maten. O sea, son cazadores republicanos, gente del Partido Comunista o decente del Partido Socialista, muchos socialistas, había y muchos anarquistas. O sea, la guerrilla era en el norte, ahí en León, Galicia, era anarquista, socialista y comunista. Luego el que los organiza el ejército popular, primero en el 37, y luego después de la guerra, se quedan, digamos, sin organización, porque el Partido Comunista tuvo una imprevisión terrible, no les dejó ni armas ni nada, pero la gente que se había quedado colgada y que no pudo ir a Valencia, o que no pudo, o fue a Valencia y se tuvo que volver volando porque sabía que los mataban, o que no pudo irse a Francia, pues se organizó. Y poco a poco, la resistencia madrileña aquí también, del Partido Comunista y Socialista y tal, organizó en Madrid una guerrilla urbana, vinculada mucho al TC, lógicamente, entonces, y en los montes se fue haciendo lo que era una estructura, un ejército guerrillero, un ejército guerrillero de resistencia en la posguerra. Porque había esperanzas también de que por la guerra mundial, si vencían a los aliados, vinieran a echar a Franco. Pero claro, la guerrilla, pues estuvo ilusionada, es el Valle de Arán. El Valle de Arán, el Partido Comunista, francés, español, en Francia, manda a cuatro mil y pico guerrilleros a ver si pueden tomar el Valle de Arán para implicar a los aliados en la liberación de España. Franco manda a cuarenta mil militares, al general Pizarro, por cierto, el abuelo o el padre de este famoso Pizarro, Manuel Pizarro, que se enfrentó al de Endesa. Entonces, claro, los machacaron y se retiraron. Pero luego muchos guerrilleros, muchos machis, esos eran machis. Porque la palabra machis viene de los montes bajos franceses, que era donde estos funcionaban. Son montes bajos, no eran montañas como estamos acostumbrados, aunque algunos estaban por las montañas, sino esos montes medianos que tienen como madroños, matas, que son muy intrincados y entonces se llama machis en francés. Entonces, bueno, los que luchaban, allí ser machis es como aquí echarse al monte. Y los echados al monte eran los machis y luego volvieron. Entonces, la novela va desde 1936, aunque recoge un poco la experiencia de la República y de la Guerra Civil previa, porque hay muchos secretos de la Guerra Civil que se desvelan ahí, no secretos grandes, pero de los que no se ha hablado. Y entonces, desde el 36, luego os cuento, si me acuerdo, si lo recordamos, una cosilla de la Puerta de Alcalá, que los que nos estén viendo habrán pasado mil veces y no saben de qué va y es muy interesante y sale la novela. Pero bueno. Ricardo, es tu turno. Perdona, perdona, porque... Me he encantado de tenerte aquí. ¿Tú crees que es políticamente correcto? ¿Tú crees que es temporalmente adecuado sacar a reducir ahora estos temas? Vamos, no es que sea políticamente correcto. Es que más de la memoria y todo esto. Es que es obligatorio sacarlo, es que es el agujero negro de la democracia. Mira, hay una cosa que hablaba con Gerardo Iglesias y que Gerardo Iglesias ha escrito, el fundador de Izquierda Unida, para el que no lo sepa, que supongo que sí lo sabe, ha hecho un libro ahora últimamente de maquis en Asturias. Y me lo mandó y le dice una cosilla, bueno, yo le tengo mucho cariño y viceversa. Y entonces él decía una cosa muy impresionante que yo saqué en cuarto poder, donde colaboro habitualmente, porque me gustó mucho lo que decía. En una autocrítica del Partido Comunista y de Izquierda Unida, que se extendía evidentemente al PSOE, que gobernó encima, decía que lo que fue una concesión al franquismo y a la derecha para hacer la transición, una concesión para evitar confrontaciones o posibles guerras civiles, de todo lo que es el inicio de la transición, lo que era una concesión, lamentablemente la izquierda la había convertido en una renuncia. Y ese es el problema. Entonces, es que ya es hora de romper con esa tendencia de renuncia. No podemos renunciar a recordar la memoria de nuestros héroes, porque son nuestros héroes. Fíjate, aún más, es llamativa la falta de respuesta, no sé si es por ese ánimo de renuncia o qué otro tipo de condicionantes, ante una agresión a la historia, a la verdad, a la justicia, como ha sido todo el proceso revisionista de los piomoas y todos estos, que han escrito verdadera bazofia, el César Vidal y tal, pero no ha habido una reacción medio seria, ya no te digo a la izquierda, no te digo de la academia, de tal, de historiadores, historiadoras serias que las hay, estos señores, claro, probablemente no querían ponerse al nivel de estos divulgadores de manipulaciones, porque no es otra cosa, pero me llamaba la atención que no haya habido una reacción mucho más contundente. Sé que están saliendo libros, el tuyo, otros libros de historia, etcétera, pero es una materia que le cuesta abrirse camino, a pesar de que los otros se permitan el lujo de decir que la guerra civil empezó en el 34. Sí, por cierto, en la novela sale eso del 34, es que es muy gracioso, porque la gente no sabe, hombre, el que tenga cultura y haya visto la película Julia, de Fuerza Cinema, por ejemplo, u otras cosas así, se dará cuenta de que en el 33, Hilder tomó el poder y empezó a raminar a toda la izquierda. En el 34, la derecha parecida a Hilder, Dreifur, tomó el poder en Austria. Y iban exterminando. Entonces, había pasado en el 34 lo de Austria y en el 33 Hilder había eliminado a los comunistas, le había metido en Dachau, en los campos de concentración, y a la izquierda la había machacado. Y en el 34 se volvió a repetir la historia y los obreros en Alemania no resistieron y los flaminó sin resistencia. En el 34, los obreros se enfrentaron al Hilder austríaco, para que lo entienda la gente, y dijeron morir matando. Entonces, cogieron cañones, cogieron ametralladoras y los obreros resistieron en Viena a las fuerzas del ejército, que eran ya ejércitos nazis, por decirlo de algún modo, austríacos, y murieron. Y entonces, en España, en el 34, la primera parte, antes de la Revolución de Octubre, los seis primeros meses se hace una huelga general en el sur. Porque lo que quiero decirle a la gente por qué siempre hablamos de la Revolución de Octubre del 34, y por qué la Revolución de Octubre del 34 es de Madrid para arriba. Hay algunas excepciones locales. Es de Madrid para arriba, porque de Madrid para abajo se había hecho una huelga general, la CNT y la UGT, habían hecho una huelga general del campo, y habían detenido a todos los hombres de izquierda. Estaban en las cárceles llenas de repletas. Y le llamaban al ministro, que no me acuerdo el nombre, el ministro de Gobernación de Interior de entonces, le llamaban el Bayonetas y tal, porque era un bestia. Una represión. Entonces, la Revolución de Octubre se hace como respuesta a esa agresión, porque es que entonces empiezan a gobernar a las derechas en el 33, aquí, en España, la CEDA. Entonces, claro, se hace como una reacción a una represión salvaje y el miedo de que pase lo que pasa en Alemania y en Viena. Y había una frase... O sea, que era una reacción democrática. Absolutamente democrática, revolucionaria, pero porque era el único método que había, la posibilidad de la revolución. O sea, no era un golpe, como dicen, no, no, era una revolución. Pero una revolución contra una agresión que estaba cometiendo el Gobierno de Derecho de la República. Contra la propia República. Claro, y había una frase extendida, que es muy bonita, y eso es la novela que se destaca para que la gente entienda esto que estoy diciendo, que era mejor Viena que Berlín. O sea, los trabajadores decían, morir matando. Es decir, si nos van, vienen a por nosotros. Y entonces se hizo la revolución de octubre y todo esto, porque era Viena. Mejor Viena que Berlín. En Berlín no se había resistido a nadie y estaban en los campos de concentración siendo eliminados por Filder. En Viena, al final habían ganado los nazis, pero resistiéndose y matando a nazis. Y no compartes conmigo que ha habido una cierta desidia en la defensa de esos valores. Ya no digo en una lectura de izquierdas exclusivamente de comunistas. No, tú estás diciendo un tema central de la democracia, que está por encima de izquierdas o derechas. Si se es demócrata, el problema es que hemos olvidado la historia intencionadamente o hemos cedido demasiado en la historia, porque mucha gente no tiene interés en que la historia se reactive, sobre todo, por ejemplo, en la derecha. ¿Por qué dicen que somos reales? Es que estos que pretenden desenterrar a los muertos y tal, oiga, para que los entierren sus familiares o para que sepamos dónde hubo ejecuciones masivas. No, es que estos son unos rencorosos. O Zapatero es un rencoroso. ¿Qué rencorosos? ¿Enterrar a los muertos? Ellos lo hicieron en la posguerra y con bastante rencor. Pero aquí no había rencor. ¿Qué había por la parte de la derecha? Miedo. ¿Miedo a qué? A que después de la guerra, en la posguerra, mucha gente, y cuento un ejemplo aquí en Madrid, que es muy fácil de ver, que vaya la gente y vea Rosales. Rosales, que tiene sus grandes edificios, los pisos más caros de Madrid, etc. Todo eso eran chalés, que luego se derrulleron para construir los edificios, estos caros que hay ahora, en el Parque del Oeste, antes del Parque del Oeste, antes de Moncloa. Esos eran de catedráticos republicanos de la universidad que tuvieron que exiliarse cuando no los habían matado. La punta de la universidad fue especial. No, no, pero yo voy a la propiedad. Como estaban exiliados, Franco hace una ley y dice, oiga, el que no venga en diez años, o sea, el que tarde diez años en arreglar sus papeles, para traer la propiedad, se elimina la propiedad, se expropia. Entonces, como no podían venir, porque estaban exiliados, y que si venían los detenían por ser rojos, entonces expropiaban todo. ¿Y si le pasaba a quién? A los adeptos, al régimen, a los franquistas. Entonces, todos los dueños de todos esos sitios, y en muchos sitios, y en Erja, una villa que tiene el tío abuelo Aznar, y por reprimir Maquis, porque era capitán de la Guardia Civil, y lo cuenta Francisco Moreno en su libro de historias, con testigos, que se lo han dicho cuando ya se les ha quitado el miedo muchos años después, que eran niños, y que hacían, por ejemplo, la práctica de la ley de fugas. Entonces, claro, yo creo que lo que ha pasado es que todavía hay hijos, o hay, digamos, ancianos, pero hijos y nietos, pero más los hijos que todavía viven con muchos años, que son propietarios de cosas que eran de los republicanos. Y que lo que tienen es pánico a que se extienda la responsabilidad, o alguien puede decir, oiga, eso era de mi abuelo, que me lo devuelvan. Y es por el tema... Hay un catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Clavero, que además es hijo y nieto de militares del bando vencedor, y él escribió un artículo, ha escrito un libro, diciendo que debían renunciar, aparte de sus propiedades, porque eran fruto de un espolio a los vencidos. Pero es que... Por cierto, los pregos se han puesto con él, calentados, pero... Claro, es que lo que te quería decir es que ese es el miedo. No, o sea, se inventan lo que son rencorosos para no discutir de un tema... No, para que no den explicaciones de muchas cosas que habría que dar. Y para que no lleguemos a fondo de las cosas. Claro. Y entonces es irónico que estemos discutiendo el tema del franquismo, de los guerrilleros, de las persecuciones, de la ley de fugas, en la justicia argentina, y aquí hayan echado de la justicia a Garzón, por intentar investigar eso. Cuéntame cómo se estructuró, cuáles son las zonas del territorio español, dónde había guerrillas, hasta qué año duraron, y por qué desapareció. Porque me supongo que había miles de personas en el monte. Claro, mucho hubo. Llegó a haber 30.000 guerrilleros, más o menos se calcula, pero puede que más. Es decir, estaban muy distribuidos y muy... Y al principio estaban todos unidos, toda la izquierda unida, o sea, anarquistas y tal. Había, hombre, no eran, por ejemplo, cuando decían ejército guerrillero, división de Nesgué, pues la división a lo mejor eran 80 o te cuenta o tal. No era una división de Nesgué, pero estaba organizado. Y entonces había guerrillas, fíjate, bueno, por toda Andalucía, toda la serranía de Andalucía, desde Huelva hasta Azuaga, por todo Extremadura, por todo Toledo, la parte de abajo con la jara y todo esto, por Levante, o sea, en la parte desde Teruel, Cuenca, todo esto estaba lleno de guerrilleros. Había guerrilleros en el Pirineo, obviamente, tal y cual. Había guerrilleros en Asturias, había guerrilleros en Galicia, había guerrilleros en León, sobre todo en el Bierzo y todo esto, un montón de guerrilleros. En el norte de León, con Asturias, en Santander, grandes guerrilleros, yo he conocido a más algunos que hasta hace poco vivos han muerto. Es que lo malo es que se nos están muriendo y no hemos hecho justicia con ellos. Pero había guerrillas por toda España y había guerrilla organizada. Y hay un sitio mágico, que sale también en la novela, que se llamaba, es real, que se llama La ciudad de la selva. Y en medio de la Sierra del Eje, que está justo en la frontera entre León, La Cabrera y Orense, en Galicia, en la Sierra del Eje había un sitio que era un teixidal, que es un bosque precioso de tejos, impenetrable, e incluso ahora tú vas y no hay dónde entrar, no puedes entrar casi ni con un 4x4 tampoco. Y había la ciudad de la selva porque los guerrilleros se metían ahí y la Guardia Civil no se atrevió a entrar. Y había una banderita republicana en el año 48. Dentro de la ciudad de la selva, que era territorio republicano. ¿Cómo era la comunicación entre ellos? Es muy difícil. Con la presión de la dictadura. Fue muy difícil. Ahí fue la clave ya cuando el PC organizó el ejército guerrillero y, digamos, aquí todos se integraron todos en el ejército guerrillero. Vinculado al PC, que pretendía, hasta el 48, que Stalin dice que se acabó, que es lo que tú querías saber, que es lo que pasa. La guerrilla estaba organizada, seguía resistiendo, tenía palos muy grandes, Franco Destino, grandes fuerzas para reprimirlos, compró a gente, hubo mucha traición. Todo eso sale. La novela precisamente intenta explicarle a nuestros hijos lo que fue de verdad y lo héroes que fueron los que fueron héroes. Pero hay traidores, hay vendidos. Y los salvajes que fueron los mandos de la Guardia Civil. Hay un Gómez Cantos, que es un terror, que fue un terror en Extremadura, que si cuento la historia solo, se alucina el personal. Un tío que en el 43, 44, era un coronel que había sido un salvaje fascista, borracho, tal típico. Y era un coronel real de la Guardia Civil que aplicaba los métodos durante el 43 y temiendo que ganaran los aliados, y en todo caso, para evitar que aquí hubiera guerrilleros, cada vez que los guerrilleros hacían en Guadalupe, la Sierra de Guadalupe de Extremadura, la guía y tal, cogía y si mataban a los guerrilleros a uno, no mataban o atracaban un pueblo, él iba y cogía a Lía, por ejemplo, un pueblo allí típico que estaba en la frontera durante la Guerra Civil, era en la frontera entre la República y el gobierno franquista. A Lía, 23 personas fusilados y los fusilaba solo por presuntas simpatías con la República. Eran represalias para asustar al pueblo. Pues esta gente encima, el colmo, lo digo porque ahora va a estar de moda dentro de poco, es que a esa gente los restos los llevaron para como era la integración sin que se entera y luego la familia de la República están en el Valle y los caídos. ¿Esos guerrilleros? Esos guerrilleros, no, de esos ciudadanos que no tenían nada, a los que acusaban de tener familia de guerrilleros o de tener tal y que mataron indignantemente y eso es sinvergüenza que era un sinvergüenza histórico y que hay que hacer hostilidad. Os vais a reír porque esto es surrealista pero os da una idea de lo que era el franquismo que quiero también que las generaciones venideras se den cuenta. Este hombre al que el sistema franco le permitía hacer esas barbaridades porque tenía carta blanca para fusilar a la gente también podía fusilar a los suyos y los guerrilleros y los guerrilleros toman un pueblo que se llama Mesas de Ibor en Extremadura en los igores extremeños lo toman y entran dentro hay un enfrentamiento con los cuatro guardias que hay y un falangista que por cierto el falangista es el abuelo de una chica que tú conoces que es la esposa de Manuel Sánchez Marisa que es una feminista destacada y tal vez que ironía el falangista era su abuelo y estaba allí toman el pueblo matan a un guardia que se resiste en el enfrentamiento los otros tres se entregan porque hay una salada de tiros y claro son cuatro contra 38 como ocupan el pueblo un día y se piran y se llevan guardias civiles armas y dejan allá los guardias civiles les dice el francés que era el líder de la guerrilla se llamaba el francés un tío de Córdoba que también sale mucho en la novela el francés le dice venidnos con nosotros a los guardias civiles que si no os van a matar y los guardias civiles ¿cómo iba a ir? si en verdad tenían los guardias civiles vivían allí en la casa corte los hijos entonces viene Gómez Cantos el coronel que mandaba en toda Extremadura la acción antiguerrillera viene y los acusa de cobardes y los fusila en el pueblo delante de sus hijos y de todo el mundo junta a todo el pueblo en la plaza y mata a los guardias civiles por no haber resistido pero espera mata a los guardias civiles y los guardias civiles cuando están a punto de ser fusilados piden confesión entonces el tío les niega confesión es acogonante les niega la confesión y entonces el que se escandaliza es el cura del pueblo porque no les ha dado confesión y también le fusila no, no, no y protesta al obispo de Coria y el obispo de Coria protesta a Franco y al final un asesino de masas o sea que terrible un nazi es expulsado de la guardia civil por haber negado la confesión a tres guardias civiles que fusiló con la autoridad para fusilar a quien le diera la gana que le había dado Franco y lo echaron de la guardia civil al año siguiente pero por no dar confesión a los tres guardias un asesino en masa seguro que te vamos a invitar otra vez para que nos sigas contando me interesa mucho este asunto vamos a dar por ahora terminada la entrevista contigo vamos a pasar una tertulia a la que te invitamos que te quedes con nosotros y si puedes ser el realizador mientras en 30 o 40 segundos si se puede reproducir en pantalla el libro de nuestro compañero Raimundo y bueno seguro que le vamos a tener otra vez aquí Nino pero déjame decir una cosa que es importantísima porque es el entronque del pasado con el presente este es un viejo que le cuenta a una chica que se conoce en la Puerta del Sol le va contando la historia de los maquis y la indignación de que no se hayan sabido nada de ellos pero cuando al final de contarle todo la niña le dice bueno y después de tanta tradición tanto salvajismo tanta dureza ¿por qué seguían luchando? y el viejo le dice ah pero no te has dado cuenta de 800 páginas después ah no te has dado cuenta todavía pues porque ellos hacían lo que creían que tenían que hacer y si no hacían lo que creían que tenían que hacer se sentían indignos de sí mismos lo hacían por dignidad y entonces le dice el viejo no como ahora y ahí viene el entronque y dice no como ahora donde la gente roba porque dicen como roban todos los demás ellos no hubieran robado y luego el segundo mensaje es el ser honestos en estos tiempos y ser honrado ahora el pequeño hombre que es honrado es revolucionario porque pone patas arriba al sistema eso es lo que está debajo la honestidad la honradez que está que tener los guerreros es la base de la dignidad y la dignidad es la base de lo que no podemos olvidar en democracia y por eso hay que recordarlo pues muchísimas gracias gracias por venir en dos minutos antes en unos segundos después de ver la portada de tu libro vamos a pasar al debate que como siempre lo va a coordinar nuestro amigo Ricardo Morón vamos a pasar al debate vamos a pasar al debate vamos a pasar al debate bueno pues empezamos con el espacio dedicado a la tertulia aunque la verdad que con el listón se ha quedado tan alto hablando de a mí siempre ha hecho muy corto de dignidad de valores etcétera etcétera que volver al mundo terrenal donde algunos de esos valores brillan por su ausencia pues la verdad pero en fin la actualidad nos obliga nosotros dedicamos este espacio lo digo como se ha quedado Raimundo a hacer una valoración sobre el momento político lo que está ocurriendo las novedades que se plantean y yo quería empezar antes de meternos en la eterna campaña electoral esta es eterna que os parece todo lo que ha soltado el marjaliza tú que eres además de la prensa más próxima al terruño la prensa local parece que ha sido como un volcán esto a Cifuentes le tiembla las manos o está yo creo que muchos de los datos que se han sacado estos días marjaliza ya evidentemente en fase de arrepentimiento absoluto para intentar que le caiga la mayor pena posible ya se conocía ya más o menos se conocía pequeños detalles sobre circunstancias que habla marjaliza pues bueno ya se conocía yo creo que no hay ninguna aportación nueva la gran aportación es que durante muchísimos años durante 15 20 o 25 años esto era lo normal parafraseando a mi amigo Raimundo la decencia era ser un ladrón porque lo hacía todo el mundo porque todo el mundo comentaba en el partido socialista en otro partido en el otro cuando caía un líder y le sustituía a otro decía sí este no veas colega quién le ha hecho la campaña eran comentarios de debajo de la mesa que ahora con el tiempo están apareciendo yo creo que afortunadamente estamos a partir del 15M la normalidad es distinta la norma empieza a ser distinta hoy ser un ladrón no ser transparente no contar con los demás pues evidentemente hoy eso es ser indecente hace unos años la decencia era la de Paco Granado eso es una opinión o quiero decir es un deseo o lo notas tú que estás en el Parlamento no, no, no autonómico a diario que estás en contacto con los políticos lo noto ahora hay yo creo que excesivo miedo la gente todo lo hace pensando en las cámaras en los posibles votantes claro hay mucho miedo porque es que yo creo que en los últimos cuatro, cinco, seis meses no ha habido semana a veces semanas donde todos los días donde salía un caso nuevo un caso que evidentemente podría sonrojar a cualquiera y bueno algunos están y convicción aparte de miedo tú ves convicción algo de convicción pues yo creo que lo de la convicción va siempre después es decir creérselo no, no, no esto es lo natural esto es lo que debería haber sido natural toda la vida se funciona pensando siempre sobre todo en esto en las cámaras entonces están actuando para no quedar mal con aquellos que le van a criticar yo creo que poquito a poco la decencia debería ser una asignatura entonces tienes que empezar en preescolar luego en EGB y luego en la universidad y que nos demos cuenta que puede haber indecentes como puede haber de todo tipo en la gente no, pero es que era un régimen indecente durante demasiados años con la colaboración de todos le pregunto a Raimondo porque en este país parece que no cuesta que no tiene ningún coste el tema de la corrupción o ha habido una temporada que tenía un coste pequeño un coste pequeño entre los ciudadanos el coste era al revés si tú no eras un chorizo eras un tonto es que eso ha sido así o sea has tenido la oportunidad y no lo has hecho pero hay que ser chilipuertas entonces la cultura es que lo peor es que la cultura se ha empapado la realidad de privilegios de tal la herencia franquista que ahí cuando hablamos es que se cree la gente con el franquismo era lo normal igual que no se pagaba hacienda no había declaración de hacienda etcétera entonces ese pozo terrible histórico que encima entronca con nuestros pícaros pero nuestros pícaros eran porque se morían de hambre ahora ese pozo del franquismo de yo aquí me chupo lo que puedo yo no sé cuánto de la falta de moral en términos económicos de la falta de de educación ciudadana sí, sí de instrucción pública no, pero si es que además es increíble porque se está haciendo todo lo contrario de lo que te enseñaban los curas en el colegio no se puede robar no se puede tal pues aquí todo el mundo y encima si no robabas eras tonto o sea ¿qué es lo que ha pasado? yo creo que yo ni no lo sabes yo soy el periodista más antiguo del Congreso llevo desde el primer día de la democracia del 77 en el Congreso de Diputados acreditado o sea que vivo allí casi los conozco a todos hay mucha gente que curra hay mucha gente decente hay mucha gente que vuelve a la tiza como digo yo a la tiza de broma o sea por ejemplo Anguita o por ejemplo Luis Padrado que es un socialista pero hay mucha gente que va a hacer carrera y en la derecha no te quiero contar o sea que es que si no van a hacer carrera es lo famoso de Palov y de la gente de tal oye a ver que cuando os movéis le pillan la grabación hace que yo he venido a la política a hacerme rico y se dice con la mayor naturalidad de tranquilidad y es para eso y así está Valencia claro ¿qué es lo que ha pasado? que aquí se ha desarrollado una corrupción terrorífica que consiste en lo siguiente por quedar bonitos pues se financian legalmente los partidos poco todos quedan muy bonitos y sueldo tal y bueno bien pero bien para digamos para el ciudadano normal ya ganan bastante pero para ellos poco y para hacer negocio y una carrerita político-económica o abogados o tal cual aquí ha habido la gente de dar la carita diciendo uy nosotros cobramos muy poco y todo por la patria pero luego por detrás negocios negocios vinculado mira Pujalte una iguala solo con unos 5.000 pavos al mes solo una iguala como Pujalte al que ya conozco desde hace muchos años además y era increíble que la comisión del Estaduto del Diputado que es la que vigila eso se permite se permite había mucho testaferro también ponían testaferro de las cosas etcétera pero fíjate yo creo que donde viene la peor corrupción es en la financiación de los partidos y eso sí que aquí no me lo puede negar ni Dios porque ya los hechos demuestran y claro el que es más rico pues tenía una financiación más ilegal que es el Partido Popular que por cierto aquí estamos todos como si no hubiera pasado nada pero se llama Partido Popular para perdonar todas las deudas que tenía Alianza Popular que es lo mismo es que aquí la gente se le olvidan esas cosas lo que ha hecho Convergencia y Unión ahora se llamará otra forma y la sede Democracia y Libertad porque todas las deudas quedarán conectadas en CIU o en Nostraquén o en un pobre tonto que hará tal pero la financiación de los partidos ¿qué ha pasado? y eso os explica todo esto de la Púnica y todo lo demás pues había un montón de espabilados que para financiar las campañas que eran muy caras para financiar la estructura de partidos que eran muy caras y que no te daba suficiente el Estado y sobre todo a ciertos niveles pues había el conseguidor del 10% mira hay una cosa en el mundo periodístico allí del Congreso y de política entre comillas de Arturas de los grandes partidos y la gran dirección y tal que es lo que nos reímos todos cuando Pascual Maragal dijo en el Congreso en el Parlamento Catalán lo de ustedes tienen lo del 3% y tal y cual nos reímos todos porque los que sabíamos otra cosa es que no tuviéramos pruebas pero lo que sabíamos todos es que lo que se pedía por cada obra era el 10% entonces el 3% tenía el razón que es lo que pide que pedía Granado ahora era lo que le daban al partido pero es que del 3% al 10% al 7% se lo llevaban los mediadores que eran Marzaliza y toda esta gente entonces ¿qué es lo que ha habido aquí? pues un montón de gente que se ha forrado pidiendo el 10% por partido llevándose el 7% él y el que le daba el dinero y tal y cual y el partido se quedaba con el 3% o sea por financiar ilegalmente al partido ha habido un montón de millonarios y además que no hacían ascos a PSOE PP a quien me hiciera falta o sea tú me das una obra el 10% es para el partido y entonces ah bueno pues si le das el 10% para el partido por cierto y tú y yo que nos llevamos no pues el 7% le das el 3% al partido entonces eso está extendido no es ninguna broma o sea todas las sentencias entre las cosas ves que hay el conseguidor Marzaliza el ejemplo Marzaliza es el ejemplo Palmario de un hombre que además daba igual iba a ofrecerse a Tomás Gómez sobre todo al sucesor de Tomás Gómez alcalde o iba a ofrecerse a... no y estaba con Granados es que yo encima claro cuando uno tiene experiencia que tiene yo he estado con Granados de Tertuliano años años y era el hombre la foto de la corrupción y yo me reía y le miraba y decía porque no se dio cuenta y yo se lo dije mira ¿tú te has fijado en Wikipedia cómo apareces? esto hace 10 años no, ¿cómo aparece? pues en Wikipedia dicen que eres un... que haces un corrupto y que estás pendiente de juicios y tal y cual porque te has llevado dinero por la construcción de casas en Valdemoro en su biografía de Wikipedia y no se había enterado y entonces no jodas y se fue miró y luego intentó quitarlo y lo quitó pero o sea era tan obvio cuando era alcalde de Valdemoro y tal que aparecía en Wikipedia que alguien lo había metido ¿te acuerdas? que entonces si tú no lo discutía nadie porque había otras cosas que eran terribles vale si tú que eres un gran especialista en Ciudadanos un periodista empotrado están muy nerviosos con esto en la Comunidad de Madrid le están exigiendo ya a la señora Cifuente que limpie el partido porque a eso venían ¿no? Sí y no es decir por un lado efectivamente ahora probablemente el último caso que más ha salido es el de el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz que parece que también estaba metido dentro de esta trama y que está ahí un poco en la balanza de si finalmente es imputado o no es imputado lo que pasa es que también hay que pensar y esto era algo que salía esta semana en el país si no me equivoco que Ciudadanos era el partido que tenía más cabezas de lista procedentes de otros partidos y eso es un riesgo que ha tenido Ciudadanos a lo largo en este crecimiento tan salvaje que efectivamente cuando tú quieres montar un partido a nivel nacional que además compita con sus propias candidaturas en los municipios etcétera etcétera tú no puedes encontrar un partido de santos varones y damas así en la calle en Gualapopo donde sea no esto te lo tienes que buscar tienes que ir buscando a otros partidos tienes que ir cogiendo pequeños partidos ¿qué pasa? que luego abogados de legalitas haciendo unos cuantos efectivamente todos esos son gente que de una u otra manera ya tenía una historia y que es gente sobre todo como apuntaba Raimundo que venían a hacer carrera dentro de la política y no no hacer política como diría Pablo Iglesias vienen con su mochila claro estos más que llevar mochila lo que llevaban directamente son maletines de estos con ruedas de los grandes y de hecho a mí me resulta curioso con el caso este de Marjaliza que poco menos que se está convirtiendo en un héroe de igual manera que el conseguidor de Valencia el que se autodenominaba como un yonki del dinero y que ahora ha vuelto completamente limpio con pureza mental es intoxicado sí Marjaliza le escuchaba el otro día diciendo que bueno que ante esta situación lo que va a hacer es lo que ha hecho toda su vida trabajar trabajar y trabajar duro es decir parece que nos lo están vendiendo como mira este pobre hombre que para poder trabajar tenía que andar pagando a la gente cuando efectivamente lo que estamos viendo es el business as usual de toda la vida tramas que como bien apuntaba Raimundo venimos arrastrando no ya diría incluso del franquismo sino venimos arrastrando de la tradición más carpetobetónica española de los terratenientes y sobre todo de los pequeños muñidores de cada una de las localidades que eran la persona con la que tenías que hablar y que te tenía que autorizar para luego conseguir etcétera etcétera es algo que podremos acabar rompiendo dentro de España no lo sé desde luego parece que ahora con el 15M y con la nueva política algo sí que estamos viendo algo de luz por lo menos estamos echando pero por el otro lado también tenemos lo de que ahora mismo solo van a poder durar las instrucciones no sé si era un máximo de 18 meses pero se puede ampliar yo sobre ese tema hay un tema una pregunta que me hago ya a mí mismo es juzgarmos de forma justa las cosas que pasaron antes con la visión de hoy y pongo un caso por ejemplo que no tiene con la corrupción hace 30 o 40 años la normalidad era el machismo era la ofensa a la mujer el maltrato incluso golpearla no había todo ese tipo de cosas entonces se es justo del todo condenar la actitud de un señor que era machista en 1977 con la situación de hoy la corrupción desgraciadamente no va tan largo la corrupción Granados parece ser que empezó a darse cuenta que esto era un negocio nada más llegar a cargos y de hecho según decía esta mañana uno de los que colabora con Marjaliza o el que le blanqueaba el dinero a Marjaliza no se cortaban un pelo o sea el cambio de maletines lo hacía en su despacho de la consejería de la Puerta del Sol con lo cual yo creo que hay que cambiar la dinámica tenemos que empezar una nueva pedagogía sin dejar limpio lo anterior o sea aquí hay que juzgar lo que se ha hecho porque si hubiésemos podido recuperar todo lo que se ha robado con los corruptos seguramente no hubiese no hubiese sido necesario hacer recortes aunque yo creo que si hubiese sido la derecha hubiese dado igual porque ellos tienen un sistema económico una forma de vida que es distinta pero por ejemplo en política hace 30 años o 35 esto era normal o sea yo milité a finales de los 70 a finales de los 80 en la juventud es socialistas no hablo de corrupción pero si hablo de una forma de vivir donde se viajaba el secretario general viajaba con nosotros igual pero él tenía derecho a tener su habitación individual privada y los demás dormían sin una habitación o sea que ya había una especie de consideración que esto es lo que había que hacer yo me acuerdo que hace muchos años lo primero cuando alguien ocupaba un despacho después de ganar un congreso te preguntaban qué cuadros y alfombras querías poner o y esto a alguien le nombran en cualquier gobierno del PSOE o del PP o de cualquier sitio o de Ciudadanos o de Podemos nadie le preguntaría a Carmena Carmena ¿dónde te compramos las alfombras? porque sería algo absurdo como sería algo absurdo pues insultar a una mujer por decir tú cállate que como eres mujer no puedes hablar claro eso hace 30 o 40 años era normal no pero ahí cometes un error gravísimo digo sin querer inconscientemente que es lo normal es decir hay una norma que es la de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento pues el desconocimiento de la humanidad o de la decencia no exime de su cumplimiento por lo tanto yo no voy a juzgar no tengo ni y como novelista no juzgo a nada pero como ser humano lo tengo clarísimo o sea un ladrón era un ladrón hace 30 años y ahora y el que sabía que tú has planteado otro tema mucho más y por eso creo que no se debe mezclar no digo lo del despacho si un secretario general que va a tener más responsabilidades tiene un despacho y tal y cual Carmena seguro que ha dicho poned lo que queráis poned lo que queráis pero tiene un despacho lo lógico que tenga un despacho a mí eso me parece lo que me parecía peor es que con eso el estalinismo construyó un mundo que acabó con todos los poderosos teniendo cuentas en Suiza y así se hundió la URSS con las cuentas de Suiza pero no del poder claro la corrupción se fue extendiendo al final a todo el mundo y a mí me vendía uno una medalla a Afganistán cuando estuve allí que le habían dado dos y le sobraba una en serio no es broma y le compré una cosa y entonces me regaló una medalla para mi hijo no lo que yo quería decir es que eso era normal a nadie le llamaba la atención no pero es la corruptela es que esa es la diferencia la corruptela es más igual que el pícaro claro se puede perdonar pero la corrupción no y la corrupción además era sistemática lo era y lo sigue siendo y es lo que se está destruyendo porque eso está organizado solo tenemos que pensar en Bárcenas o tenemos que decir organizado y mira tú cómo se montó lamentablemente y bien que se han dado puñetazos en el pecho por el error el Cilesa es que hay estructuras de cambio concesión pero eso encima por eso hay que decir es parte del sistema que es lo peor cabe una solución a eso sin cambiar el capitalismo o el modelo capitalista que tenemos porque claro aquí la gente dice el 10% pero es que vamos a ver ¿hay algún negocio me pregunto y más a alto nivel que no haga una empresa para vender chupachús no diga hay que vender chupachús en tal sitio dentro del precio del chupachús ya va el 10% que le vamos a tener que dar a los políticos a los que sean a los influyentes a no sé cuánto y lo pagamos luego los ciudadanos pero el 10% la empresa que va a hacer estamos hablando de los corrompidos pero estamos hablando de los corruptores entonces el problema es el sistema y yo creo que también ahí habría que tomar medidas muy serias porque estamos hablando todo el rato del que se ha dejado comprar pero no estamos hablando de que el sistema hace que el comprador si no está uno esté otro y que la clave sea siempre el final que también es una novela que es el poder la corrupción está no en qué partido sino en quién tiene el poder yo recuerdo una cosa al poco de llegar Rui Gallardón a la Comunidad de Madrid uno de sus consejeros de obras públicas o lo que fuese pero hablando de lo normal como estábamos hablando ahora me estuvo contando y había varios diputados de izquierdas y un dirigente sindical entonces le estaban diciendo delante de mí a los dirigentes sindicales y de izquierdas oye mira hay una promoción de tantas miles de viviendas tienes que dejar una parte para las cooperativas cercanas al PSOE cercanas a Izquierda Unida todo ese tipo de cosas que en aquellos momentos hasta a mí me pareció normal y entonces luego me quedé a solas con ellos y dijo pero esto cómo es y yo me dijo esto es una parte para financiar los sindicatos y el partido o sea que ellos se quedaban con 2.000 o con 3.000 viviendas hacían su cooperativa y ya cobraban el dispuesto revolucionario al cooperativista que compraba la vivienda eso en su momento era normal no era legal y sigue siendo normal porque como decía la pregunta el que va a construir las viviendas no se pregunta o no le dice al tío que vaya a mediar le dice tú tienes el 10% apáñatelas como sea pero consigue las viviendas pero dentro del precio de las viviendas mete el 10% negro ¿entiendes? porque si no va el 10% negro no le dan a él la cosa que ese es el drama que ha habido entonces el problema ese es el sistema porque resulta que al final el 10% se le da a alguien y nosotros lo pagamos los consumidores lo que le toque el piso el que compra el piso etcétera yo creo que está en el sistema pero ha habido dos elementos que yo creo que ha sido el elemento detonante el elemento diferenciador de periodos pasados que también habría conseguidores golfos que llevaban de putas pero no tan descarado no yo creo que ha habido dos diferencias una que esta trama de conseguidores y tal se ha convertido ya en una profesión y hay gente los brokers y tal que ha ganado mucho dinero de manera descarada sobornando a políticos poniendo en contacto a empresarios con políticos etcétera etcétera por esos problemas estructurales y dos que eso ha coincidido con unos recortes en dependencia que a tu madre ahora solo la atienden no sé cuántas horas mientras que antes tal que hay doscientas unidades en la comunidad valenciana que están en barracones que en la comunidad entonces eso yo creo que sí que ha sido el contra primero la golfería que se ha puesto de manifiesto y luego el contraste estás diciendo justo un ejemplo de lo que te estoy diciendo yo del sistema porque la dependencia no se ha destruido porque sea la dependencia o porque haya que destinar el dinero A o B o C y no le toca la dependencia es porque hay un negocio un gran negocio con las residencias de ancianos coño la llamada telefónica de Ortiz al sobrino de Cotino diciéndole oye esto cuántas habitaciones y jamás no puede conseguir es que yo conozco gente y alguno muy famoso la construcción se ha ido ahí claro no la construcción y muchos y algún político que yo he conocido de candidato y algún negociante y alguno un poco ciego y otras cosas más claro que decía el negocio va a estar ahora en construir residencias una residencia ancianos privada vale 1500 euros o 2000 una residencia pagada por el estado es tú lo que te cobras de la seguridad de la pensión menos el 25% que te lo deja el estado para que tengas algo claro el negocio es tremendo al final no hay residencias públicas te tienes que ir a una privada y el hijo tiene que pagarle a la madre la residencia la parte de la residencia que es casi la mitad y es un negocio es un absoluto negocio que debería hacer el estado que era lo que iba a hacer dependencia y que se lo ha descargado pero porque al final lo que tenemos es lo que hemos tenido durante décadas es decir hablamos de sistema pero es que si lo que tenemos en el paso de un sistema a otro no es una no es un cambio sino simplemente una reforma es decir si son las propias cortes franquistas las que acaban diciendo bueno pues venga que cambiamos aquí un par de banderas dejamos que la mitad de los que están aquí sean del otro pero eso sí tú estabas desde el inicio ¿cuántos de los que estaban antes en las cortes franquistas o no ya directamente en las cortes pero sí metidos en todo el ajo recogieron al día siguiente su acta de diputado por alianza popular o similar y continuaron el negocio mira pero un segundito los siete magníficos los siete magníficos al actor le preguntaban algo similar a esto primero le preguntaban si era comunista y él decía que había que estar y yo estuve en ese momento evidentemente no hubo una revolución costó mucho y evidentemente teníamos miedo a hacer muchas cosas yo personalmente no voté si a la constitución me parece que no sé si lo que yo voté lo votamos 300 o 400 personas más porque teníamos los fusiles en la nuca teníamos la dictadura en la nuca no se había deshecho nada entonces eso era mucho mejor tener un partido comunista legalizado el partido socialista tener unas libertades yo eso no lo discuto pero estamos ya a 40 años listas de ese momento yo hablo de aquel momento yo en ese hecho lo que yo quiero decir es que desde luego se hizo por así decirlo la mejor de las transiciones que se podía permitir eso no, no tampoco yo tengo una novela publicada en 1979 o sea que es la segunda que hago esta y parece que estoy condenado a ir al mismo tema es se llama la quema y es la quema de los militantes de izquierdas uno de comisiones obreras y uno un trósped al igual que vive en la transición y muere en una manifestación por la por la tal un manifestante lo mata la policía y entonces cómo se mueve todo para evitar que haya apoyón dentro de la izquierda porque no conviene entonces es una novela del desencanto Carlos Santos un viejo periodista saca ahora un libro y dice que los tres símbolos del desencanto lo digo porque a ver si vendo ya está no se vende lo digo vendo la ilusión que me hace a mí que dijera eso que hubo ya síntomas del desencanto según nació la transición y uno era pues los artículos de Javier Sada otro era Luis Jack y otro era la quema de Raimundo Castro tú lees mi novela y de eso de que se hizo la transición que podía hacer nada hubo una traición absoluta o sea absoluta no traición absoluta había gente que creía que esa traición había que hacerla díselo a los de la CNT por ejemplo no por ejemplo o a los Troscos o a los no sé qué o a todos a la izquierda o a la ORT y PT que se desaparecieron incluso dentro del PSOE hubo mucha crítica mucha gente decente que tenía que se acababan la guerra republicana en los actos y no te quiero contar en el PC cuando Santiago aceptaba Santiago Carrillo aceptaba la guerra bicolor entonces hubo eso demasiadas concesiones pero también la base de la renuncia que es lo que os decía Gerardo Iglesias o sea que la transición como dice bien él dice lo del fusil aquí era lo que no entonces se utilizaba una expresión que él también habrá vivido que era el sable sobre la cabeza nos movíamos con un sable encima de la cabeza que eran los militares y es verdad que eso aterrorizaba y había que tener cuidado y tal y cual pero en el fondo la transición lo digo lamentablemente porque yo soy un fruto de la transición he vivido siempre en el Congreso de la Transición creo que había muy buenas intenciones y todo lo que se quiera pero la transición es el gato pardo cambiemos todo para que nada cambie en todo caso porque la clave es el capitalismo yo querría distinguir y con esto ya casi nos despedimos me están diciendo desde hace un rato me hacen así no sé qué significa pero es un saludo árabe más que si la hicimos bien la hicieron mal etcétera etcétera lo que hay que reconocer es que hay grandes estructuras económico financieras político jurídica judiciales que están ahí que están ahí o sea que el otro día nos cuentan hablando de Villarmir y de su constructor y no sé qué y empieza a construir y dice es que el padre de Ferran el presidente de la patronal le hace la concesión Franco por ayudarle no sé qué le hace la concesión de los transportes de Guadalajara y no sé qué y el señor Ferran continúa con ese negocio no sé qué es decir que hay muchas estructuras se podría haber conseguido o no pero el análisis no vamos a olvidar porque si no ya sé que no lo cambiamos nunca la judicatura es uno de los ámbitos por ejemplo el atado y bien atado era por los jueces como se ha demostrado más que por el ejército pero vamos termina y esto da para otro debate a que estáis invitados sobre todo que al final parece que si hiciese bien o no se hiciese bien la transición mejor o peor parece que lo que sucede es que nos tenemos que quedar ya con el régimen de la transición con el sistema establecido para 40 para 80 y para 100 años y que no hay ningún viso de cambiarlo porque como esto funciona todos estamos contentos y efectivamente Marjaliza y demás pueden seguir y todos los que no son él y que no han salido pueden seguir operando con tranquilidad pues para qué cambiarlo ahora va a tener que operar retiendo a cárcel cuando sale a juicio bueno lo dejamos en este momento tampoco está mal la colaboración de los Marjaliza hay determinadas tramas que si no tienes colaboradores internos y ahí está la ley procesal que si les perdonas o si les dan la mínima y tal pero es interesante también que haya que haya colaboradores terminados con esto estáis emplazados para otras ocasiones desde luego tenéis que venir porque habéis dejado muchas cosas en el tintero y continuamos la semana que viene buenas noches o buenos días según cuando nos vea ¡ohle que artista eres! o buenas horas o buenas horas buenas horas ves si está mejor oye jodime me lo voy a leer te lo voy a empezar el libro te va a cantar gracias 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 por ver el video.